Yo soy torneño, baja californiano, nací en la bella frontera de Tijuana Que bonita es la frontera de Tijuana, al decirlo se me sanja el corazón A cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, no cabe dudar, tú estás en mí Angos, tuve una novia Y a la nariz, 14 años Era muy joven Dios te dirá, si se atreve a lanzarse a la aventura Dios te dirá, si se atreve a brindarme su ternura Y gracias al cielo doy Eres mi esperanza Eres tu mi anhelo Amor Te quiero Te quiero Dios nos bendiga el día en que nos conocimos Y es la distancia Y que nos separa Yo al cielo pido Vuelvas a mí De Tijuana para toda la nación Somos Cholos de Corazón Mi vieja borracha me dice por qué ella borracha me agarra en la mano Venía en la cintura, cadera, la pompa, la espalda si tocan guapamos Mi vieja borracha se mueve, ayer no le importa bailar sin zapatos Me gusta mirar la borracha porque me menea todo el aparato Si toma, me dice, bailamos mi chaparrito